Y eso va para ti Y esa canción va para ti Eli Espinosa Feliz cumpleaños Muchos años de vida que sigas cumpliendo En la unión de toda tu familia Eso, eso Vamos, Eli Oído la música, oído la música Y yo no te diré ni tu voto Y yo no te diré ni tu votito Eso Blanca te la grita, regrese muy pronto Vamos, dice Vamos, dice Vuelve a mi beso que te necesito Sin llorar, Eli, sin llorar Para que te vea y te pago en la tu mente ¡Qué bonito! Si tú te alejas, solo te llorar Y en el chat, solo te llorar Julio Cito Garay En la treinta y seis cuerdas Así es Maestro de maestros Si te alejas de mis brazos Ajá Solo vas a llorar ¡Ay, vida, vida, vida! ¡Cuántos recuerdos! Que llegan Algo a los dos de todo el Perú ¡Eso! 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 ¡Unida más! ¡Unida más! ¡Unida más! ¡Unida más! Blanca para la mitad, regrese muy pronto Regresa, chiquita, regresa Volve a mi beso, volve a mi beso Blanca para la mitad, regrese muy pronto Blanca para la mitad, regrese muy pronto Blanca para la mitad, regrese muy pronto Y en el chat, solo te llorar Así Blanca para la mitad, a donde te acudo Te lloro, te lloro Y te lloro Blanca para la mitad, a donde te acudo Te lloro, te lloro Te lloro Para ti, para ti Oye, chiquita Para todos los caballeros Los varones Oye, 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 oye Oye, oye, oye Y esa cintura, cintura Vamos La carismática Mil, mil, mil A lo chiquita Esa baila Esa, esa Esa baila Esa, la santo A ver, a ver, a ver, a ver Donde se lo machoso Donde la puta con los brazos Se río Donde la puta con los manos Se río Donde la puta con los brazos Se río Fuertecita 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 Dando la vuelta Dando la vuelta De amor Siga el ritmo 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 Como se luce, borrillas Alócate 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 Alócate, chiquita No pare, no pare No pare de bailar No pare de gozar No pare de bailar No pare de gozar Alegría, chicas Una más Y otra más La carismática Mili Con cariño para ti Sí, para ti Solo para ti Oye, oye A colores Por un cariño Me he abandonado Eso sí Como no Oye, oye Oye la música Oye, oye la música En el jugador Con mi sentimiento Así, así En el jugador Con mi sentimiento Te lo tiras Como el volumen Eso sí Oye, oye la música Ya, oye la música Ya, oye la música Por favor Por favor Por favor Eso, eso Con cariño Oye, oye la música Ya, 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 oye la música Ya te veré llorando Te reiré en tu caña, chiquita Ya no, el vio arriba Eso Vamos a gozar, vamos a bailar Y vamos a tomar La cervecita, pues Salud, 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 salud Rompa el viso, rompa el viso Vamos a bailar Vamos a gozar Vamos a bailar Así, así, así Una vueltita sensual Una vueltita sensual Una vueltita sensual Y otra vueltita sensual Sigue, 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 sigue Sigue Así como se trabaja También se goza, se baila Hey, 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 hey Vamos, Rubén Cervatio Ay, ay, ay Para la familia Cervatio Con cariño, amores Bailando está, goza, 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 goza Ahora, ah, 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 ah Ahora, pues Agárrate chiquita Agárrate flaquita Lúce man, lúce, 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 lúce Oye, Henry, Grisara Como dan a los cimales Así, 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 así Hey, 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 hey Uh, ja, ja Qué bonito Para bailar Para gozar Así Así, así Hey, hey Gracias, Melú Que bonito